Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Federica, soy una argentina viviendo en Guatemala hace ya casi más de dos años. En este video les voy a estar contando de algunas costumbres que en estos dos años fui dándome cuenta que son muy diferentes, tanto en Guatemala como en Argentina, para que vean un poco cómo es este cruce cultural que uno tiene cuando emigra acá y cómo sería para ustedes si emigraran a Argentina. Si es la primera vez tú ya viendo un video mío, te recomiendo que te suscribas a mi canal, porque si te gusta este tipo de contenido hay un montón de videos que puedes ver en mi canal sobre mi experiencia de cómo ha sido emigrar a Guatemala. Ahora sí, empecemos con el video. La primera diferencia que les puedo nombrar es una diferencia que yo me di cuenta ni bien llegamos y es que acá muchas familias suelen comer lo mismo, de desayuno y de cena. Aquí se suele desayunar frijoles, huevos, plátanos con crema, queso, chermol, bueno, un montón de cosas, pero más que nada los huevos y los frijoles y hasta a veces las plátanos lo suelen comer también en la cena. Esto sí realmente es muy diferente y voy a hablar desde mi experiencia, de mi familia, de la gente que conozco, porque en Argentina se suele desayunar una rodaja de pan tostado con una mermelada, una galletita, un mate, un café, no mucho más, una media luna que son como nuestras croissants y a la noche hacemos una comida mucho más fuerte. Nuestra cena suele ser comparada a lo que acá sería el almuerzo, solemos cenar pastas, se suele cenar carnes, se pueden cenar ensaladas, verduras, pero son una comida completa, digamos, no podría compararse con lo que se comería en un desayuno. Siguiendo con el tema de la comida, hay otra costumbre que acá en Guatemala me llamó mucho la atención y es que tienen, esta no es la diferencia, pero tienen un montón de fechas donde hacen celebraciones y comidas particulares y cuando cocinan comidas típicas tienen como costumbre intercambiarse comida entre familias, entre amigos. Por ejemplo, en Navidad se suelen cocinar tamales de Navidad y la familia que cocina tamales de Navidad no cocina solo para su grupo familiar y para esa noche. Hay familias que hacen 100 tamales y ya tienen como una lista a quienes se los van a dar, ya están acostumbrados a qué vecino, a qué amigo, incluso ese mismo día se lo van y se lo llevan y la otra familia les da también un poco de su comida. Entonces es como que van cruzando, no sus recetas, pero sus platos y van probando de todo. Lo mismo pasa en el día del fiambre, en el día del fiambre, en el día de los santos, que hacen fiambre y ahí también se suele intercambiar porque hay familias que hacen fiambre rojo, fiambre blanco, con diferentes ingredientes. Así que es muy común que te llegue tu tuppercito, tu viandita de alguna vecina o de algún amigo para que te está convidando su comida. Me parece una tradición súper como agradable, me parece linda y es como súper amoroso que ese día que suelen ser como días más estresados después de tanta cocina y de todo, que se toman el tiempo de traerte algo, me parece súper súper linda. Esta es otra diferencia que la verdad es que a mí no me gusta mucho el sabor, que es que consumen bebidas saladas. Traté de pensar de si realmente en Argentina hay bebidas así que sean comparables y no lo recuerdo, no encuentro algo que se pueda asimilar y les voy a dar ejemplos de algunos tipos de bebidas. Por ejemplo, acá se toma la cimarrona, que es como agua con gas con sal y limón, lo cual eso yo no lo conocía. Se toman las picositas, que si no vieron mi video probando las picositas ni bien llegué a Guatemala, se los recomiendo, es un video que estoy haciendo un hiking en el Pacaya. Es una bebida que tiene cerveza, tiene cebolla, tiene cosas adentro, a veces tiene un camarón, tiene la michelada, que es cerveza con salsa de tomate y salsa inglesa y cosas. Entonces, a mí personalmente no me gusta, no es que esté mal ni que esté bien, simplemente siento que es un gusto adquirido porque en Argentina nunca había consumido una bebida que tuviera sal, por ejemplo. Esta es una diferencia que es graciosa más que nada en la forma de la que todavía no nos vamos acostumbrando y más que nada a Rodri, porque los hombres no se saludan con un beso. Como saben, no sé, las personas así, se saludan con otra persona. Bueno, entre hombres no se apoyan la cara. Entonces a Rodri le ha pasado y todavía le sigue pasando que no se acostumbra porque acá los hombres les voy a mostrar cómo se saludan. Vamos a imaginar que soy un hombre y que acá hay otro hombre, entonces se agarran la mano, se chocan hombro con hombro y se hacen... ¿Qué haces, mano? Brody. ¿Qué onda vos? ¿Va vos? Cerote. Así, así se saludan. Y nada, es muy gracioso porque las primeras veces que Rodri venía a Guate saludaba, entonces le decían como, Rodri me apoyó su barba y no se acostumbraban a eso. Pero nada, esa es una diferencia que si van a Argentina sepan que los van a saludar con besos, seas hombre, seas mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, como sea, se saluda con un beso. Ahora nos vamos a Argentina. Hay una costumbre en Argentina que acá en Guatemala no existe, que es la de comprar pastas frescas. ¿Qué es esto? Vas a un lugar que solamente va a vender pastas frescas, valga la redundancia, que son pastas recién hechas, amasadas, caseras, pueden ser rellenas o no, como pueden ser ravioles, sorrentinos, canelones, lasaña, o pueden ser espaguetis, pueden ser gnocchis, que vos vas y las compras en el día que las vas a cocinar o como mucho el día anterior. Además de este tipo de pastas, también te ofrecen salsas de diferentes tipos, el queso ya rallado para que lo uses y hasta incluso el pan. Entonces, vos vas a estos lugares y lo compras crudo, digamos, por así decirlo, para cocinarlo en tu casa. En Argentina hay familias que se acostumbran, los domingos en vez de comer un asado, o para ir variando, hacen domingo de pastas, y suelen ser pastas frescas. Entonces, vos vas, compras tu pasta, compras tu salsa, compras tu queso, compras tu pan, y el domingo solamente hervís la pasta, calentas la salsa y ya tenés la comida hecha con una pasta súper rica. Acá en Guatemala, si querés comer pasta y querés comprar fideos, tenés que ir y comprar fideos secos de paquete, o podés llegar a conseguir algún lugar que venda ravioles o que venda gnocchis, o algún tipo de fideo, pero envasado al vacío, conservado, no es nada fresco, recién hecho así con la harina pegadita. Entonces, sí, es una diferencia, lo cual a nosotros nos extrañamos un poco esa costumbre de Argentina, porque sí nos gustaba comer pastas frescas. A Rodri, más que nada, es muy fanático de las pastas, y hasta hemos pensado de decir, ¿y si abrimos nosotros nuestra casa de pastas en Guatemala? Pero ahí es donde pasa que también me imagino que es muy difícil, porque al no tener acá la gente que vive en Guate, en Antigua, como es a costumbre, la gente realmente iría y compraría su pasta fresca, o dicen, ah, yo me compro mi atolito, o me compro un chile relleno antes de comer una pasta fresca. Entonces, nada, me comentan si son de comer en donde vivan pastas frescas, o si les gustaría, dicen, wow, sí, la verdad que sí voy a comprar una pasta fresca, y no compro más los fideos secos. Comenten abajo, así nos hacen saber. Esta es una costumbre un poco más relajada, no sé si es como una costumbre, pero sí he visto que lo hacen acá, y nunca lo había visto que lo hicieran en Argentina, por lo menos mis amigas o la gente que yo conozco, que es que le ponen limón a los snacks. Limón, puede ser picante, puede ser alguna salsa, lo que acá enseñan los tortrix, a los nachos, a las papitas, les tiran así como limón, que eso nunca lo había visto. En Argentina solo les hace como un guacamole, o un quesito, algo como para untar, pero no le tirás arriba. La verdad es que nunca lo probé, así que prometo probarlo próximamente. Esta diferencia, yo no sé si ustedes me van a cancelar, voy a generalizar, aunque no debería, pero la gente que no entra dentro de mi generalización es la gente que me cae más que bien. Así que, si ustedes no entran dentro de esta generalización, háganmelo saber porque sepan que yo los quiero. En Guatemala hay un tema con la puntualidad, esto ya no lo vamos a hablar, son impuntuales, lo vamos a hablar un poquito. Pero la diferencia que quiero decir es que en realidad es que acá no se enojan si vos sos impuntual. En Argentina, si sos impuntual en el trabajo, te sancionan, te pueden descontar el día, aunque sean cinco minutos que llegues tarde, de verdad. Si llegas tarde a un almuerzo familiar, una hora tarde, te van a mirar así como, mira, nosotros vinimos, preparamos la comida, todo, y vos llegaste una hora más tarde, la verdad que es una falta de respeto, e incluso menos, ni siquiera una hora. O sea, si nos juntamos a comer a la uni, vos llegas a las dos menos cuarto o una y media, es como, mandalo, o sea, dijimos que a la uni íbamos a comer. Acá podés llegar una hora tarde, dos horas tarde, tres horas tarde, depende del formato de lo que te estés juntando, y nadie se va a enojar. Es admirable, por un lado, porque digo, guau, acá se vive mucho más relajado, no se enojan tanto, no tienen tanta presión, saben que te puede haber agarrado el tráfico o lo que sea, pero es como que hace que todo sea un poco más flexible, entonces yo no estoy acostumbrada, entonces si yo, por ejemplo, invito a mi casa a comer un domingo a las, a la una del mediodía y llegan a las dos, yo es como, o sea, yo me levanté de preparar y de ver, pero no les puedo decir nada porque acá no se enojan, entonces es como complicado eso. Y también aprendí, que aprendimos, que cuando nos invitan a un lugar a la una, no esperan que lleguemos a la una, porque como saben que sus invitados chapines van a llegar a las dos, nosotros ya sabemos que vamos a llegar a las dos. Entonces cuando nos invitan a un lugar, tenemos que ir más tarde para no ser los únicos, porque al principio nos pasaba que llegábamos y no estaban ni la persona que nos había invitado, entonces ahora sí empezamos a llegar un poquito más tarde, pero bueno, esa es la diferencia. Esta es otra costumbre que ya me la han escuchado seguramente si vieron otros videos míos, decir que es que en Guatemala se celebra todo, lo cual me parece maravilloso, pero tienen un montón de celebraciones y se las toman recontra en serio. O sea, cada celebración tiene una comida típica, un formato de reunión, tiene un evento en especial, no sé, tenemos la quema del diablo, que hay como evento todo el día, tenemos el día de los santos, tal, lo de los barriletes, la comida, el fiambre, los cementerios, como que todo eso lleva un montón de trabajo. Navidad, tiene las posadas, tiene los tamales, los tamales los comen después de las 12, como que tiene todo un montón de protocolos y formatos que son muy curiosos y son muy lindos en mi experiencia, siendo nuevo acá, ir aprendiéndolos y ir viendo, decir, wow, o sea, cuántas protocolos y ceremonias tienen que me parecen muy lindos que mantengan tan fuertes sus tradiciones. En Argentina tenemos días típicos, obviamente tenemos fechas patrias, no hay tantos días de celebraciones de santos, no hay festividades tan católicas como las de acá, pero son celebraciones donde tal vez vas al acto de tu ciudad, si te llevas al colegio, si sos muy patriota, hay algunas comidas típicas, pero no es como que en tu casa van a cocinar siempre eso, como que puede pasar de largo que sea una fecha patria y en tu familia no hicieron nada. Hay familias que sí cocinan, pero no es tan tan como presente como acá. Seguimos con las diferencias de costumbres o formas de ser o formas de comer, de comunicarse, culturales entre Guatemala y entre Argentina. En esta es rara, porque un poco me causa gracia, pero un poco también es que yo no sé cómo usarlo. Acá se tratan de usted todos. Amigos, familiares, parejas, matrimonios, hijos, perros, amigos, todo. Ala, mire, es que no sé qué, mamá, me da tal cosa. O no sé, personas casadas y se dicen, me da tal cosa. O tiene hambre. Cosas así. Incluso con los perros. O sea, los perros también es como, ay pupito, venga, salte, súbase, súbase. O sea, en Argentina eso no pasa. O sea, hablar así de serio y de formal sería tal vez a un profesor de la universidad y hasta ahí depende la carrera. A la abuela de una amiga, porque a tu abuela no la vas a tratar así. Algo de recontra mil formal, pero nada parecido a decirle hacia un perro, a tu pareja, a tus amigos. Nosotros es como, sería subite, vení, tenés hambre. Y todavía me pasa encontrándome en situaciones donde yo trato de esa forma a la gente y me miran así como, wow, como que qué informal. Después obviamente se dan cuenta que mi cultura también y mi forma así. Y a mí me cuesta muchísimo tratar de ser tan formal porque al no haber crecido con esa forma como de comunicación, no la tengo tan acostumbrada a cómo comunicarme, cómo escribir así tan formal. A veces escribo, usted quiere, ah, no sé qué, un beso. O no sé qué, como cosas que no debería hacer. Pero bueno, esa es otra diferencia. Si van a Argentina, sepan de que somos más informales en la forma de hablar, incluso en ámbitos profesionales. Así que no se asusten. Por último, esta es una diferencia que me encanta, que no sé si es que me encanta, la verdad, sino es que me llama mucho la atención y me preocupa un poco. Pero es que aquí las mujeres que trabajan, que usan, perdón, traje típico, con falda, corte, el whipill, y andan en moto, suelen ir sentadas de costado. Lo cual es muy peligroso para la mujer, me quiero imaginar. Pero además, me hace acordar mucho, mucho a cómo se monta a la inglesa, a los caballos, que también van como las princesas sentadas de costado. Lo cual es como que me da un poquito de gracia porque la siento que son princesas en sus motos y me da un poco de ternura. Pero sí es peligroso, eso sí, claramente es algo que no había visto en Argentina, que las mujeres vayan sentadas de costado en la moto. Obviamente es por un tema de su ropa, de que no pueden con la falda, abrir las piernas así. Pero bueno, esa es una diferencia que sí me llama la atención todavía cada vez que veo una señora en traje típico en moto. Bueno, llegamos al final del video. Espero que les hayan interesado estas diferencias culturales entre los dos países. Cuéntenme en los comentarios si las conocían, qué les llamó la atención y si les gustaría que haga parte 2 contándoles más diferencias que tenemos entre los dos países culturales, formas de comer, formas de hablar, de lo que sea. Ahora sí, déjale un like si te gustó, suscríbete a mi canal si no estás suscrito y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!